Bueno, hoy no ha podido ser. Pues no, no ha podido ser. Tres puntos abajo. Hemos estado ahí todo el partido con ventajas en la primera parte pero nos han recuperado demasiado rápido la ventaja de ocho puntos o creo nueve que hemos tenido antes del descanso. Entonces eso nos ha hecho jugar ya con dudas. Sí, es que se ha visto el equipo en los dos últimos cuartos a lo mejor muy precipitado. Sí, sí, nos ha entrado ansiedad en el momento en que se nos han ido. Hemos recuperado creo que se nos habían ido de seis, siete y nos hemos vuelto a poner a dos puntos y ahí nos ha entrado la ansiedad. Nos ha entrado la ansiedad como si se fuera a acabar el partido en el minuto treinta y seis y había cuarenta. Entonces hemos hecho dos o tres muy malas selecciones de tiro y eso les ha permitido a ellas no perder nunca el control del juego en estos últimos minutos. Aparte, creo que hemos estado fatal en porcentaje de tiro libre que esto en partidos igualados tiene mucha importancia y bueno va sumando un detallito y otro he dado cincuenta y dos puntos es muy poco para ganar un partido. Pasar mañana contra Burgos. Exactamente. Burgos, bueno claro, hay que intentar ganar. Una cosa tenemos clara, si ganamos aunque sea de un solo punto estamos clasificados. Puede decir que mucho un triple empate por arriba y estaríamos clasificados por lo cual no hemos de pensar ni en la verdad ni nada sino intentar ganar. Mucha suerte mañana. Gracias.